¡Hola! Saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro juego similar a Geometry Dash. Antes. Ahí. Bien. Vamos a continuar con... Hasta donde lo tenemos, si usted se recuerda, y yo sé que sí se recuerda, pues nuestro personaje principal cambia de forma, ¿no? Se metamorfosea en otro personaje, que es precisamente el que tenemos en la segunda capa. Este de acá. Así que, el día de hoy vamos a jugar un poquito con ese personaje, con el segundo, con este, con el submarino que en realidad parece un pececito amarillo. Yo creo que en lugar de llamarle submarino, pues vamos a pasar a llamarle pececito amarillo, si a usted le parece, para no quedar en ridículo y decir eso, un submarino es tan lejos de parecer un submarino, etcétera, etcétera. Llamémosle pececito amarillo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En realidad lo que me interesa, mucho más que, digamos, que el gameplay en sí, es aplicar las físicas, en especial los campos de fuerza o force fields que conocemos en Blender. Ahora, hay un detalle. En Blender Game, los force fields se trabajan de forma distinta, y es precisamente eso lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, no le damos más vueltas al asunto, vamos aquí. Le voy a suplicar un poquitito de paciencia, porque si usted se recuerda, soy un verdadero asno jugando. Como se puede haber dado cuenta perfectamente. Hagamos otra cosa, para no ser tanto ridículo. Vamos a hacer ese... Vamos a hacer esto así como que de verdad gordísimo. A prueba de tontos, entiéndase a prueba de albertos. Para evitar seguir haciendo el ridículo. Bueno, seguramente lo voy a seguir haciendo, como se dará cuenta. ¿Sí? ¿Se dio cuenta lo que pasó? Bueno, eso sucede porque hice demasiado ancho el camino, pero no los obstáculos. Pero bueno, eso digamos que lo podemos solucionar después. La agarregué. Ay, por Dios. Es mi último intento, se lo prometo. Si esto no funciona, pues igual seguimos trabajando como lo que tenemos. Efectivamente no funciona. Bien. Basta. Basta. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice la vez anterior. Voy a deshacerme todo esto. Voy a hacer un box select. Voy a deshacerme nada más de esto. Y le voy a decir, muévete a la capa 3. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Ahora sí o sí. Solo que sería, bueno, podemos sacar un poquito más. Todavía otro poquito. Ahí. Bien. Le decía, ahora sí o sí tengo que llegar a la fase en la que nuestro personaje principal se transforma. ¿Ya? Así que... Bien. Llegué. ¡Wow! Enorme logro. Bien. ¡Ah! Por Dios. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Más aún, ¿qué le sucede a esto? Más aún, ¿qué le sucede a esto? Yo recordaba que era más fácil. Es decir, que estaba tan cerca el círculo de transformación. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bien. Perfecto. Ahí es donde estamos. Ahora. Una vez que nuestro personaje principal atraviesa esta parte, no hay más que hacer para él. ¿Cierto? Es decir, no hay mayor interacción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a... Y aprovechamos, como le decía yo, a... A explicar cómo funcionan los force fields en el Blender Game. Esto es importante. Créanme. La cuestión de los force fields es muy, muy, muy importante. Vamos a hacer esto más pequeñito. Por ahí. Más o menos. Y tal vez a esta altura. Vamos a ir al modo de edición. Más o menos por ahí. Y vamos a extrusionar. Un poquito. Un poquito. Solo para que se vea que ahí está. Y tal vez vamos a taparlo a la parte del suelo. Otro poquito. Ahí. Y vamos a darle un material, por supuesto. Le vamos a llamar a este... ¿Cómo le llamamos? Hombre. No nos compliquemos la vida. Llamamos el force field. Y demolió una suelita. ¿Qué parece? Solo porque sí le voy a dar un smooth. Esto en realidad no tiene la menor importancia. Ahora. Podemos hacer. Podemos decirle. A nuestro personaje principal que interactúe con él. Pero bueno. Pero bueno. Primero que nada. Primero que nada. ¿Cómo vamos a hacer que interactúe? Es a través precisamente del área de materiales. Increíblemente. Aquí la parte de las físicas, de los force fields, está en los materiales. Eso es algo muy importante. No se lo olviden. Force. No puede llegar más allá de 1. Dense distance, sin embargo, puede llegar hasta 20. Ahora. No nos interesa que llegue hasta 20. Que conste. La distance. Ok. Solo para ejemplificar. Ya. Vamos a hacer esto. Primero. Vamos a hacer el gameplay. Le anticipo. No va a suceder absolutamente nada. Que conste. Ya va a usted a ver por qué. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Me hago yo quedar en vergüenza. Domingo tras domingo. ¿No le parece? Sí, sí. Es que esto es. Ah. Por Dios. Ahí estamos. Bien. Voy ahí. Me subo encima del objeto. Porque obviamente está. Pero. Ey. ¿Qué pasó? Se suponía que. Era tener cierta cantidad de fuerza y de distancia. Lleguemos con la fuerza. Hasta uno. ¿De acuerdo? Y hagamos el ridículo de no. Aquí va nuestro maravilloso. Poderoso. Y nunca bien ponderado. Personaje principal. Nos acercamos. Por supuesto. A los escalones. Que son. Parece. Mi némesis. El día de hoy. Nos transformamos. Y. Nada. Ahora. ¿Por qué? Aquí viene la cosa. Para que nuestro personaje principal. Interactúe con. Los force fields. De cualquier otro obstáculo. En el camino. Tengo que decirle. Que tiene que actuar. Con. Los force fields. En otras palabras. Yo selecciono. Mi personaje principal. Y. Le digo. Déjeme hacer esto. Más grande. Use material force field. En otras palabras. Utilice. Los campos de fuerza. Del material. Que son los que. Acabamos de modificar aquí. No estamos hablando. De los campos de fuerza. De nuestro personaje principal. Sino que de cualquier otro objeto. Que tenga campo de fuerza. ¿Ya? Ahora bien. Veamos. Vienen. La verdad. Por Dios. No. En serio. Esto es. Una vergüenza. Para que vea que. Pues que yo jugando. No soy muy bueno. Ahí estás. Uf. Por Dios. Llegó. ¡Jua! Y. Regreso. Y por supuesto. Quedé como que medio raroso. Eso es porque es demasiado. Sí. Vamos a ver. Y vamos entonces. A modificar un poquito. Vamos a ponerle fuerza de. Punto. Dos. Y distancia de uno. En realidad. Podríamos incluso. Hacerla de menos. Pero de momento. Recuerde usted. Que aquí estamos. En. A prueba y error también. Y es bastante importante. Que nos demos cuenta. De cuánto es. El. 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 Porcentaje de influencia. Digamos. Que tiene. Lo que sea. Que por Dios. Que utilicemos. En nuestro. En nuestro juego. Estamos hablando. Repito. De los campos de fuerza. Y es precisamente. Lo único. Que vamos a ver el día de hoy. Precisamente. Porque me interesa. Que quede. Digamos. Clara la cuestión. Ya. Vea. Vamos. Ah. Mucho más decente. Si se da cuenta. Cierto. Ahora bien. Aquí viene todo esto. Una de las cosas importantes. De eso. Por ejemplo. Ahora. Me puedo dar el lujo. Ahora de. Ahora sí. Porque. Porque tengo que. De regresar esto. A donde pertenece. Entiéndase. Ahí. Y vamos a. Duplicar a esta. Shift D. Y la traemos acá. Acá. Y decimos. RX 180. Solamente. Para que quede. Como que apuntando. Hacia abajo. Ya. Ahora va a haber algún problema. Veámoslo. Si. Epa. Ahí. ¿Qué pasó? Ah. Permítame. Quiero ver otra cosa. Ah. No. Tontito. Claro. Y vamos de nuevo a hacer el ridículo. Por todos los dioses. El día de hoy. De verdad. De verdad. De verdad. No. Se da cuenta. Se da cuenta. El día de hoy no es para juegos. Yo. Además. Vamos. Que tampoco son muy de juegos. Al menos. No de. No de jugarlos. De serlos. Hombre. Ya. La cosa cambia. Pero. Pero. De jugarlos. Solo para convencerme. Que soy un verdadero. Desastre. Jugando. Vamos. A ver. Vamos. ¿Qué pasó? Por todos los dioses. Iba bien. Iba bien. Último gameplay. Si no. Ya. Basta. Que. 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 Por último. Usted no ha venido aquí a verme ser ridículo. ¿Cierto? Y. Que para eso me pinto yo solo como usted se dará cuenta. No. No. No hace falta que. Que alguien me diga. Si. Podría ser ridículo. No. Basta y sobra. Bien. Ahora. Eh. Déjeme ver. Déjeme ver. Déjeme ver. ¿Dónde? Aquí estás. ¿Por qué? Vamos a ver. Si. Es una pirámide enemiga. Al igual que el otro debería de. Ah. Claro. Ajá. Epa. Pero. Aún. 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 Porque de hecho. Si no. Y estos tampoco eran actores. No sé por qué. Eh. ¿Qué pasaría si de repente yo hago esto? Lo traigo para acá. Es efectivamente. El problema aquí. Es sin lugar a dudas. La posición. Cierto. Eh. Si. Tiene que ser un static. Vamos a ver. Eh. Hagamos otra cosa entonces. Vamos a. Traer. Para acá. Donde está nuestro pescado submarino. Pez. ¿Cierto? Sí. Pez. Pez. No. No pescado. Eh. Rx. 90. Y ahora. Quieto. Vamos a hacer acá. Sabe que por último. Tampoco. Tampoco es necesario que sea. Una pirámide. ¿No? No hay ningún problema. X. Vértices. No. Ah no. Qué tonto. Era. Es más. Podríamos incluso desayarnos el let's loop. Y solo decirle acá. Al M. At center. Y ahí. Ahora. Movemos este. Hacia. El layer 1. Rx. 80. Y el material que le vamos a dar. Por supuesto. Porque tenemos que darle un material. Tira mi enemiga. Vamos a ver ahora. No. Definitivamente no. No le gusta que desafiemos. Las leyes de la gravedad. De este muchacho. Definitivamente. Haga una más pequeña. Y vamos a hacer otra cosa. Tal vez. Por aquí. Y vamos a agregar. Un cubo. Porque definitivamente. Si usted. Ha. Ha visto esto. Estoy seguro que si. Ha visto. Los gameplays. Y los paisajes. En realidad. De. Geometry Dash. Pues se habrá dado cuenta. Que precisamente. Las. Lo que sea. Que esté en el aire. Pues está sostenido. Usualmente. Como en Mario. No. Por. Por esta cuestión. Por. Por algún. Plano. O lo que sea. Y a este le vamos a dar. El mismo material que el suelo. Ya. Y vamos a ver ahora. Vea. Que. Particularmente extraño. Ehm. Ah. Por dios. Por dios. Ehm. Déjeme ver. Vamos a ver. Shadow. Receive. Si. Cast. Por supuesto. Cast. Ta 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 ta. No. No es la parte de las shadows. Definitivamente. No. Por supuesto. No quiero que tengan transparencia. Si pues me interesa que se vea así como que totalmente opaco. Así que. Eso está bien. Ah. Permítame. Será que. Tengo que darle un poquito de cuerpo. Veamos. Vamos ahí. Eso es. Ok. Es el cuerpo. Tontito. Bien. Ahora. Sigamos haciendo el ridículo. Esto es el último gameplay. Porque de hecho ya llevo demasiado tiempo. Y. Ehm. Ya basta. Ya me he puesto en evidencia lo suficiente. Lo que quería. Lo que quiero en realidad. Nada más. Solo quiero. Llegar a donde debo llegar. Ahí. Ahí. Y ver. Un poquito. Un poquito. Sí. Entonces. Lo que estábamos haciendo. Es. Más o menos por aquí. Y más o menos por aquí. Ahora. Nos interesa también. Que nuestro. Pez. Submarino. O lo que. Como quiera que le queramos llamar. No solamente siga las físicas de este. Ya. Eso por supuesto. Lo vemos después. Pero. Oh. Vengo encendido. Venía. Iba bien. Iba todo. Pero perfecto. Y no. Tenía yo que regarla. No. Definitivamente no. Este. Yo creo que. Si usted se va a ir de este video. Es precisamente por mis. Verdaderamente. Penosas habilidades de juego. Ahí está. A ver ahora. Yep. Ahí está. Perfecto. Hasta aquí llegamos. Damas y caballeros. ¿Por qué? En primer lugar. Porque ya hice ridículo. Eso es lo suficiente. Y en segundo lugar. Ya en serio. Es porque. Precisamente esto es lo único que le quería mostrar el día de hoy. Porque es una parte importantísima. Recuerde. Que. Esta parte de acá. Estas físicas de acá. Ustedes las tienen que tratar a partir del material. En otras palabras. Cuando usted le dé un material al objeto. Vaya. Baje. Hasta la parte que diga físicas. Asegúrese de que tenga el chequecito. Luego. Juega con las físicas. Tanto como usted quiera. Y con el personaje principal. Con este animalito. Lo importante es. Venir a la parte de las físicas. Y darle clic donde dice. Use material force fields. De acuerdo. Eso es todo por hoy. Damas y caballeros. Ridículo. Más que suficiente. Espero que les haya servido. Y por supuesto. Que le sigan. La pista. A esta serie de tutoriales. Nos vemos la próxima semana. Recuerde suscribirse al canal de YouTube. A Guatemala Chávez. Si le gustó el video. Dele like. Sobre todo. Yo sé que le ha encantado. Mis habilidades de juego. Así que. Dele like. Y también. Recuerde. Ir al blog. Diseño libre. Esto es. A Guatemala 2. 12 números. Punto blogspot. Punto com. También. La descripción aparece. En el. En el. Al inicio de este video. Porque. Ahí. En ese. En el blog. Usted. Va a poder bajar. El archivo. Punto blend. De. Cómo vamos hasta este momento. Si me quieres ir en las redes sociales. También. Van a estar las direcciones. Tanto en la descripción de este video. Como en. El post. Que vamos a publicar en el blog. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.